Ya está prendido el micrófono, bienvenidos a todos los que estén por ahí lorqueando Ahí está, vamos a jugar otra vez Quiero decir Darkest Engine pero no Nivel 21 Vamos a jugar Party Animals Oiga, nivel 21 No, si fuera nivel 99 lo entendería Yo apenas soy nivel 11 No es mi culpa Vamos a empezar entonces a jugar de mientras con Yeho Como no tiene un problema con Discord y no le funciona muy bien Vamos a intentar hablar con el del jueguito Este, a ver que tal nos va Buen Riz, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? En lo que vienen los demás Según tengo entendido va a venir todavía David Y luego también se va a unir con nosotros Abraham Entonces vamos a ver que tal nos va Bienvenido Cris, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ay Abraham, excelente Te voy agregando Vamos a usar Abraham, vamos a usar el El ¿Cómo se llama? La voz del juego porque Yeho está teniendo problemas Con Discord, no le abre Entonces él no podría estar en la llamada Vamos a calarlo desde acá A ver ¿Tienes el micro tú abierto así o push to talk? Push to talk Eh, creo que sí lo voy a dejar también para no estar jodiendo tanto O Protón con botones extras Este, uno lo uso para push to talk Eh, uso el de la cruceta El de abajo ¿Ese vato? Sí, ese vato Buenas Abraham Buenas Abraham Ahí está Yo le puse supuestamente Que nomás puedo ir a los de mi party No sé si eso signifique O sea, a todos O nada más cuando entremos a los de mi color Pero vamos a ver Como dice party y otro dice team A saber cuál es cuál Pues yo le puse primero party Y ahí vemos Y si no ya le cambio a team ¿Ya entré a juego? Te mandé una invitación A ver si te llega Pues Abraham Está enviando un troyano Necesito Salió el anuncio de una mujer haciendo tubo-tubo ¿Cómo? Ah, ¿tú estás en el stream? Ahí tienes el micrófono Abraham Si te funciona Si nos oyes ¿Me escuchan? Sí Sí se te escucha Ah, ok, perfecto Vamos dándole entonces Ahí está Vamos dándole ¿Eh? ¿Qué? Déjale bajo al directo Porque estoy escuchando todo doble Y me saca de ender Ah, sí No, mutearlo Puedes mutearlo La pestaña también Bueno, si estás coleccionando Ah, ¿los drops también están disponibles en la Xbox? No sé Supongo que sí Si estás coleccionando los drops No mutees el stream Sino la pestaña Sí, sí, sí Ok Si no, no te lo cuento Sí, ajá, exacto Yo recibo drops con Aún por error muteo el streaming En vez de la No sé si también prender directo Yo creo que no Me da floteo Sí, prende Prende, prende Bueno, sí ¿Por qué no? Pues ya está jugando Prende No pasa nada Vamos a ver Permítame actualizar mis looks ¿Cómo quieres mutear la música del juego? Si está bueno ¿Quién dice? Siento como que estoy jugando FIFA No es que no la quiera mutear Es que está súper fuerte Y cuando estaba hablando No alcanzaba a escucharte Porque se veía súper fuerte la música De hecho yo le voy a ver Y sigue escuchando muy fuerte la música Yo la puse como en 20 Siento como que Como que se Baja el volumen de la música Cuando alguien habla Ey, ahorita que lo dices Creo que es verdad Ya no me deja configurar el audio Si me salgo Me saca de la De la parte Y ahorita De nuevo te invito Ajá, sí De nuevo te invito De nuevo te invito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como Overwatch Te puedo pasar también A ti la coronita ¿Puede pasar qué? Como el Digo no sé Qué sirva Pero pasar El liderazgo Del Como si fuera el líder de espada Eso Sí, también en este A ver, quiero probar De transportador, de compás No, basta Ah, pensé que los animalitos Del sofá iban a poner las letras Desde hace cuánto te da el error El disco Dejeme ir por mi té, ahí vengo Ahí no sé cómo quitar la burbujita Del chat del juego Ahí está ¿Qué es eso? Se ve todo deforme Buenas, bienvenido, buenas noches ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ah, ya, ya lo vi Es una monita Vamos a ver qué sale ¿Ya aprendiste? Sí, ya aprendió Mamá La vida está en Steam, no en el juego ¿Para Chejo? Dice Sam En el Steam ¿En el Steam? ¿Se escucha mi ventilador? ¿O no lo escuchan? No, no sé si te escucha Ah, ok, está bien Es que como lo tengo directo Uy ¿Se motivó? ¿Eh? No, este... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ahí está ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Bueno, bueno, bueno Las casadillas llevan queso A huevo No, las casadillas no llevan queso A ver si sí, contesto ¿No me oye? Bueno Sí, 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 te escuchan Bueno Entonces me están troleando ¿No? ¿Por qué? No sé Yo no dije nada Las casadillas Son con queso ¿Queso o no? Sí Opcional el queso No, van con queso Por eso se llaman quesadillas Y no son tacos Tacos dorados Tacos blanditos Lo que usted quiera Pero son tacos ¡No! El ventilador me huele el té El día que se respeta lleva queso A huevo Está muy bien ¿Para los dos? ¿Para los dos? ¿A David? Bueno, lo que viene a David Si quieren vamos haciendo una partidita Déjame nomás Lo cambio por Push to talk Para no estar molestando a la gente Está muy bien Vamos a darle Muchachos ¿Alguien se está buscando el van? No, nomás a ustedes ¿Cuál? El que sea Este está bueno El de Hockey Alguien se está buscando el van Adri, bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? A ver si no se me olvida Ponerle push to talk Para hablar con ellos Que se me puede olvidar Despidiendo a mi espalda Mañana me deja ¿Por qué? Creo que aquí ya no los escucho Sí, aquí sí se escucha Nomás Que yo lo tengo en push to talk Ah, ¿cómo son? Yo lo tengo abierto Me avisaron Tengo que retirar 14 pares De chapas metálicas ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ah, sí, soy el único Coni No Alita paloma Hay que ver Hay que ver ¡Ay, me pegaron! ¿Quién sabe quién fue? ¿Quién sabe quién te pegó? Este fue. Creo que sí. No. Ah, sí. Creo que voy a abrir el micrófono porque está medio revoltoso mover a Monito y picarle al micrófono. Lo siento por todos los que lo escuchen. ¡No! Si usan el escudo, hace como parry. ¡No! Si usan el escudo, hace como parry. Cuando le pegan a Cositos. No fue buena idea. ¡Muera! No, creo que no puedo. Soy muy lenta con el escudo para ni un botón. ¡Eh, a huevo! ¡Viste! ¡No, me noqueaste! ¡No, me noqueaste! ¡Sí, me noqueaste! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, pato! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡No! ¡Pato cochino! Y me noque yo sola Ayude, me desgrine el pato Y noquean, no, no, no quearon a todos Y... Y fin Mira, y que gacho No, y desgració Están poniendo las pilas No Corre, 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 corre Me paro, empiezas a volar gente No Corre, corre No, Jejo Llegamos bien, ¿qué pasó? Jejo la metió Me acaba de descontar a mí Traidor Uy, ya casi ganan Oh, qué tal de... No No, se me cayó Ay, ayuda Y me pegó Me noqueó Ay, perdón, Jejo Ah, no, no, no era Jejo O sí era Jejo No, no era Jejo ¿Quién anda pegándole a todo? ¿Quién se ve quién anda aquí ven? A mí No, no, no... Hay pelón lejos, fue sin querer ¡Nos ganan! ¡Nos ganan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uy! No importa ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vámonos! Tu voz seca ¿Cuánto? Bueno, por lo menos ¡No! El chinopato ¡A la villa, chocolate! ¡Oh, Dios! ¡Está súper fuerte! ¡Bienvenido a Señor Supercomoto! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bueno Déjenme bajarle un poquito a los... A las aletas Que la escuchen mega fuerte ¡Ahí está! ¡Buenas Señor Super! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí está el quesito Y... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Sí, 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 sí ¿No? ¿Quién sabe qué? No, es que... Me llegó la invitación de David tarde David, no sé si andas por acá en el stream Pero ahorita... Ahorita te agrego ¡Perdón! 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 ¡Te me he olvidado! ¡Perdón! ¡Anda, Adri! Vengo a BBC Accord Keeper con mis amigos No hagan trampa ni... ¿Qué trampa? Me voy a seguir un ratito Dark Souls 3 Dale, buenas noches, eh Perdón, David Es que justo cuando le di... Vi el anuncio de... David ha solicitado Ahorita te invito No es cierto, no le creas ¡Shh! ¡Cállese! Veo que están hablando, pero... Están muteados ¡Jajajaja! ¿Quién está en Migibu? ¿Qué personaje eres? Eh, la vaquita Jejo está conmigo Ah, mira, entonces sí, Jejo Party es este... Con los que agregas a la... Al principio No... 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 Moved�� Mucho No... 피ate No... ¡Uy! Casi me caigo Uy, 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 me resbaló No, 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 no Parece que tienes al mic abierto así Hola, muy bienvenido Me andaron a volar Y creo que fue el vato Uy, me pegó también a mí también Y voló Muerte fue plátano Chok, bienvenido, buenas noches ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Buenas, Chok Ay, el pato, el pato, el pato ¿Tenía vives, Yeho? O ya te también No, me tiró, este, Abraham Y ya tiraron a Abraham A mí no me tiraron, yo me caí Ah, bueno Me acuerda mucho a Gangbeast Creo que dicen que es parecido, ¿no? Me tapo plátano Es que dejé el micro en Push to Talk Pero era Mis dedos no dan pa' tanto Y se cayó la vaquita ¿Quién va ganando el rojo? Aviéntenle pastelitos al lobo O banana Creo que se cayó ya Eh Te caíste, Yeho Te vi Qué desgraciado El mito Lo tienes con la party Sí, con el party Para no escuchar a los demás Porque Ya van como Dos, tres veces Que abro el micrófono No el micrófono Más bien Abro para escuchar a todos Y Puras cosas dudosas Venle al rojo Adiós Adiós Uy, perdón, Yeho Ya te cuido Bueno, te cuidaba Uy, me caigo, me caigo No, Yeho, Yeho, Yeho Sube, Yeho, sube, sube Hasta la bomba Tíralo, Hijo Tíralo Nomás quedamos tú y yo Uy, qué joder No Te quedaste solito Los llores en la guía ¿Qué tan caro salió en España? F Me lo quería llevar conmigo Pero no se dijo Uy, me ando cayendo yo sola Sube, compañero No, no, no Ya te moriste, Yeho Ya te moriste, Yeho Ahí lo tenías Ahí va Marquillo Deje de correr Uy, 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 me resbaló Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Vamos Acá está carito Acá también estaba Bueno, o sea No es lo esperado En caro, pero No mal O sea, no digas que no te salió el bato Adiós Adiós Uy 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 Yo no entiendo eso de que luego te matan de un solo golpe Como que Lo que yo me acuerdo de la demo Era que si te dan un buen golpe Te podían matar O si te daban muchos golpes Pero nunca entendí bien Cómo cuenta un golpe fuerte Solo me dieron uno Y el de la pala Y ya Con eso quedé Yo con el martillo Cuando me dan con el martillo Seguido me pasa que me matan Y desgraciado No, 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 no Se mató solo ¿Quién ganó? Adiós Carajo Agarren la lata Agarren la lata ¿Por qué no se la tomo? Sostenla con las dos manos Yejo Y te la tomas Creo No Está solo Yejo No Vale, ya no Porque se está No F Golpeamos al equipo rojo Golpeamos al equipo rojo Buenas Moe Moe ¿Hay alguien que no haya saludado? Suélteme Suélteme Ahora sí Déjeme salirme E invitar a David Estamos usando El micrófono El micrófono Del juego Del juego de David Party only Ya casi junto para lo de golpear a 10 enemigos Lo que no entiendo es Si el heavy punch era el de correr y con X Ajá, ese es Me faltan 2 Me faltan 6 Hay que correr para todos lados hasta que Todo lo den ¿Se van a comprar las de Ori? Sí ¿No? No me llaman, no es algo que me... No, yo sí No le tengo cariños a la saga que no he jugado A mí me gusta mucho a Naru También quiero a Conejito Pero vi que decían que tanto Naru como Ori y a Conejito Van a regresar de vez en cuando Ah, no Ori y Naru van a estar regresando semanalmente O sea, de vez en cuando Y el Conejito en la siguiente semana o la siguiente 15 días Va a estar habilitado para los retos semanales Pero el Conejo se saca con reto No Noqueará a unos con los troncos El que tiene arcoiris Ajá, sí Es el mismo Conejo pero así con arcoiris O sea, es lo mismo pero con sombrero nuevo No hay skin de Pepo estaría bueno Hay que sugerírselo Morza pirata, sí ¿El bateo va a querer o no? ¿De Soty? Ah, claro Ah, guacala ¿Y Soty con eso? ¡Ping guaji! ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Maldito tiene la de Ori Y yo la quiero Ayúdeme, no quena, Naru No quena, Naru Una patada voladora, Yeho No, no, quítate Y me enloqueó Y desgraciado No, se pegan entre ustedes ¿Y por qué me pegan a mí? No, no No De gracia o me voy a robar esta gomita Y nos van a ganar Dale Dale Dale, ya tenemos un tiro personal Si las avientan desde aquí Es más rápido Sí, me pega a Naru Me ha matado, golpe es el desgraciado Ah, vuelve a spawnear Nomás, te da un poquito No, pero ya es personal este tiro ¡Naru se lo lleva, Naru se lo lleva! ¡Naru está cheto! No, no, Naru se lo lleva ¡Y desgraciado! ¿Cómo le hace para caminar tan rápido? Danoslo Danoslo Pégale, tú pégale, 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 pégale Pégale, tú pégale Pégale, yo lo jalo Tomé, perro Perdón Y desgraciado Ay, perdón Agarra a la Naru Porque está muy sequita Voy, 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 voy ¡Puish, puish, 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 puish ¡Naru, Naru, Naru, Naru! Se lo lleva ¡Ándele, ándele, ándele, ándele! Ahí está el lotso Uy, es maldito Tome No, no le di Ay, no, el rojo es mío Es amigo Perdón A ver, Naru Me noquean ¡Uh, me noqueo! Ahí está Los estoy aventando Para si alguien quiere rejuntarlos Ahí arriba Ah, maldito Me hace que alcanzamos a ganar Si nos aplicamos Nomás no dejen que se lleven En la goma gigante Aquí la traigo Estoy atorado Voy, voy, voy Ahí voy, ahí voy Ah, me quieren ¡No! ¡Ale a la palanca! ¡Ale a la palanca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándale, maldito! Naru perdió ¿Puedo elegir? El submarino La kamikaze, así es Hay que sacrificarnos Para ganar ¿Evento y ya sale gratis el Mario Kart de Disney Para jugar? ¿En dónde? ¿En Steam? Hay que jugar, ¿sí? Si está en Steam Que se pellen Todos lados Ahorita lo pongo en mi Wii Por si acaso, David, creo que está muteado Por si acaso Ah, no No estaba hablando Andaba concentrado golpeando a los otros Disney Speedstorm ¿Es este? ¿Para qué sirve El juguito este? No entiendo Eh, dale fuerza Pegas más duro Pega ¡Ah! ¿Dónde está mi equipo? ¡Uh! Mételo al cosito ese Para que te den el logro Condenado, pato Me mataron Siento y hijo ¡Ayy! ¡Nooo! ¡No! ¡Bien! 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 Péguenle al tiburón rosa Ojalá el otro es Cholo Pero si yo soy de tu equipo Ay, me hace muy bien No, me hacen bullying Y desgraciado se sacrificó Maldito Saquen al gato para que no ganen Saquen al gato Le di Le di Sacrificio así de en vano Disney Speedstorm Ahorita lo busco ¿Quién ganó? Buena No 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 Me cayó sola No, a la mierda Acuérdense que si lo meten A donde salen los misiles Este, les dan No, 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 no Adiós Y ganó el rojo Nada Bueno, de todos modos ya ganaron Los dos son rojos Sí, no importa Se pelean en trailers El pollo le tocó de culito al tiburón Yo lo vi Sí, se llama Disney Speedstorm Ahí lo vamos a descargar ¿De cuánto se puede jugar? ¿Cuál es lo máximo? Ocho también Toma Toma No, 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 no No ¿Qué me dio? ¿Onda? ¿Se cayó? Aquí está Este conejito ¿Qué queda? Ah, ya te vi No, me aventó Y David muy callado para allá Ya lo vi, ya lo vi subiendo Vamos, ya acá arriba No vengan Tíralo, tíralo, tíralo Me atoré Vamos juntos No No Hijo de tu madre Bueno, pero tampoco ganas No, me va a ganar Toma No, desgraciado Me aventó Sobrevive No te canses No te gastes la stamina Es un tiburón Ahora sí ganar Vamos Eh, deja No Venga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tíralo Tíralo al pozo Tíralo al pozo Tíralo al pozo Amina, 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 amina No, me lo quiero Lo vi ¿Te aventaron? Triste Ya aguanta, ya aguanta No Ay, ayuda Vamos, vamos Tiburón Chau Mira, soy él con él Les dejo un regalito Verás Tú también, Waffles Nada, vi Morí pero sobreviví ¿Por qué no están pegando ahí arriba? Llego con la bomba No puedo subir No No, a mí no El caballito El caballito Somos compas marinos Ya no Sí, no Puedes, David Puedes Aquí está indivícil Bien, bien No, no, no No, no, no No, no Ay, ay, ay No estáis Bien No No Y desgraciado Y que desgraciado Me dio un cabezazo en el agua Me dieron Dross de este juego Sí Se supone que van a estar disponibles Hasta el Este 2 de octubre O algo así Sí No Ah, no Sí Tira la posa Tira la posa La posa La posa Ah, no Es mi compañero Sí Y tumbalo Quédame, hijo No Tieron ahí al pocito Hola, David ¿Qué hace? No, uy, casi me caigo yo Acá ¿Quiénes están allá arriba? El unicornio El caballito David No, me tiraron ¡Qué gracia! Se me acabó la estamina Yo aquí lo entretengo ¿Qué dice? Bienvenido al stream ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Diego Y ya están dando sus chanclazos De eso se trata de juego No, me enredé un queso ¡Qué susto! ¡Estás todo David! ¡Aguanta! ¡Muere! ¡No! ¡Ganaron! 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 Que medio ¡Ándele! Me dieron 3.000 galletitas ¿Puedes decir que si te vas a comprar el de Ori, Nian? Primero el de Naru y después el de Ori ¿Cuánto te falta? Es que Ori la hizo llorar No, yo no lloro ¿Cuándo me han escuchado ahora lloras? ¿No? Claro que sí Nada más una vez Dice wow, qué buen efecto el del agua ¿Qué? Yo no recuerdo cómo dijiste que me ibas a llorar con el 2 Que dije no me voy a llorar porque al fin y al cabo Ya lo jugué Yo con el que la vi llorar fue con el de los dos niños Que están recordando Bueno, un viejito que está recordando su historia Con una chavita Tienen que escapar una girl o no me acuerdo que fregues Ah bueno, pero Con una chavita El, o sea El del ¿Cómo se llama? Remember Us De los niños de la primera guerra Segunda guerra mundial Que es un viejo O sea que son Se conocen de niños Y este Toda la aventura Pero al final Se reencuentran de viejitos ¿Quién es mi? ¿Quién está en mi equipo? ¡No! ¡Y hijo! ¡Groso! ¡Ah, qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Ah, ya van a ganar! ¿Quieres para acá? ¡Tíralo, tíralo! ¡Dónde! ¡Súptame, súptame! ¡Ay, bomba! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Por qué conejito Me trae rabia? ¡Ey! ¡Se acaba de matar! ¡Se gata con botas! ¡Várgate de aquí! ¡Méndigo bicho! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Sí la libro! ¡Sí la libro! ¡Sí la libro! ¡No! ¡No! ¡No me suelto! ¡No me suelto! ¡Solta! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No hace bien! ¡No hace bien! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡F! ¡Ay! ¡La ventuna! ¿Por qué siempre aviento bananas en lugar de pasteles? ¡Super F! ¡No! ¡No! Y creo que valieron todos ¡Oh! ¡La libro! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Cállate! Queda el... El conejito ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No se oí! ¡Oh! ¡No se oí! ¡Qué cosa! ¡Ándele! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Nosotros somos los amarillos! No está diciendo hay que ganarle al amarillo Ya, a mí venía a noquearme en el último minuto Ya lo vi Mira, la IQ se ríe La risa malvada lo dice todo No, qué maldad Vamos a preparar una bombita para poder que estén todos flotando Y un reempalago Mira, qué tal Eva, que no digas Ay, no sale ni tú Pensé que me había agarrado No, no Y desgraciado conejo Y me pegó No, 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 no Y M Y no la canseada Patealo, hijo, patealo Ándele Se llevan a yejo, se llevan a yejo Agarrate de algo, Bram En fin No, de quién me agarré Ah, agarré una ballesta No puede ser Yejo se salvó Creo que sí No, yejo, ahí va el conejo Te diría que focus al conejo Sí, al conejo Tírele a panecitos Corre, 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 corre Porque te tienes que agarrar Y desgraciado conejo Me evadió Vamos con la bomba Pétale un pedillo Sí, qué suerte tiene No, yejo No, se bloqueó Se bloqueó hasta el caer Ay, conmigo No, ha venido conejo Maldito conejo Nos cuenta conejo Yo te agarro No, bueno Te agarraba Consíguese el tuyo No, no Suelta el mío No Es mío Suéltalo Ay No No Cochino gato Regua contra el conejo Regua contra el conejo Tregua contra el conejo Tregua contra el conejo Dije que te suelte papas No Cigni perro La vi Oh, vivió Casi vivió Ey Tírala, 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 tírala Rápida, rápida Rápida Buena ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, me lloró un avatar ¿Qué niveles están? ¿Eh? ¿Qué nivel tienen? ¿Qué? Yo estoy en nivel prestarse Ay, no me fijé, ¿20 algo? Como niña no tiene vida Ay, no es cierto, que mentiroso ¿Pero que sí tiene que ir a chambear? Que yo sí chambeo No, que para las 4 y media De las 4 de la mañana Ay, por cierto muchachos Abram está haciendo También stream por si gustan ir a visitarlo No es cierto Abram Para que vayan y le den su buen follow No No Me encanta esa vaquita Acá No es que es la neta Entre Metales, bienvenido Buenas noches ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Me jalaron? ¿No? No menos Ay, habrán luego, luego ¡Ay! ¡La bomba! 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 ¡ No, yo soy De tu equipo Y se fue Y hijo me dio un derechazo Nunca lo olvidaré No, si yo no soy Ya me mataron Ah, no, ¿viste tú? ¿Entonces quién fue? Uy, se perdió Ah, sí, la plataforma se va Como yendo hacia Se va cortando Y ganó el verde otra vez Ganó el cerdo Ah, no Pensé que había ganado ¿Era condenado pichón? Se aferra a la vida Y se murió el verde No, no, no Suelta Suelta No, Efe No vi la bomba ¿Está ya vives? Sí ¿Quién ganó el azul? ¿Quién ganó el azul? David ganó No hice nada Tomé Uf, no, no, no Rápido Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate ¿Quién ganó el azul? ¿Quién ganó el azul? ¿Quién ganó el azul? No, la bomba, la bomba, la bomba Oye, el puente, el puente, el puente Ya, ya, ya Tranquilo Ya ganamos El pánico Efe Yigos Yigos ¡E hecho, ese Add nos traigo! ¿Qué está pasandome? ¡E entonces más no me caigo! ¡No! ¿Mi zapata dónde? ¡Ah, si me echa! ¡Ya me fui! ¡Uf! ¡No! ¡Me caí! ¿Quién ganó? El gorila, al final si se alcanzó a caer a la cara de él ¿Los verdes quedaron? ¿Los verdes? Ah, pensé que nomás el gorila No, perdón Sí, voy a morir El perjito se caga de metérselo ¡No! ¡No! Voy a ganar, voy a ganar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! No, ya perdí Efe Quedan los verdes otra vez Van a ganar los verdes, eh ¡Venga ese chango! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya gané el verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahí sigue, ahí sigue! ¡Ahí sigue el rojo! ¡Uh! ¡Uh! Creo que se acabó la estamina ¡Sí, ya! ¡Ya! ¿Ya nos aferra con las uñas? ¡Sí! ¡No! ¿Por qué no le puedo dar con el panecito? ¡Tome! ¡Ahí quedó! Me encanta como ya terminó el juego y le siguen pegando al ganador Me encanta como ya terminó el juego y le siguen pegando al ganador ¡Ah, claro! ¡El ardor! ¡Oh, no, 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 no! Ignárenme, ignárenme Eso, gracias Y me pegó el chango, el puerco ¡No! Y me aventaron ¡No, no! ¡Uy, no! Sí, ya Me morí ¡Ay, me morí! El verde, no hay ningún verde, ¿verdad? Se murieron No, pero quedan los dos rojos Los rojos ya, uh, pues ya ganaron ¡No! ¡Sí llegó! ¡Eso! ¿Los rojos cuánto llevan? Si se murió ¡No! Ok, ya vadió la iguana ¡Ah! No, eso también ¡Cuidado se muere! ¡Nooo! No, no, sí, no! Uy, ya, 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 ya Hot dog water Sí, sí, 22 ¿Dicho ese que quieres? No, que tengo, soy nivel 22. No, tengo, es que me las he gastado las galletas. Tengo como, uy, el trenecito. Me gusta mucho ese. No lo puedo. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner el carbón. Unos llevan carbón al tren. Y otros se golpean al equipo. Ajá. Ok. Y un freno de mago. Ahí en donde se pone el carbón al lado. Le puedes jalar el del freno para retrasar su tren. Ok. ¿No tirarles el carbón? También. También. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la ceniza y se cayó se cae, se cae, se cae y se cayó ¿quién viene? ¡no! perdón, no te vi bien perdón, no te vi bien dice Yejo que yo es la que está lista para tirar golpes ¡no! maldito desgraciado ¡no! me tira, me tira, me tira y se tiró a él le da bien tirándoles ¿qué es el...? ¿cómo se llama? el cozo ¿cabón de carbón? el carbón, sí ay, yo me voy a tumbar querían esto, sería una lástima si alguien le estirara su carbón miren, miren ¡wiii! 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 y se me encanta pero me encanta el detalle del tiburón martillo llevando una camisa en la cabeza está súper gracioso me encanta a mí también yo lo freno, yo lo freno bienvenido, ferreta ¿cómo va tú? ¿cómo estás? ¿qué cuentas? ¿cómo vamos en el tren, muchachos? está nada más de parte ya ni vienen ellos ay, no, perdón uy, se me quedé sin estamina nooo nooo, me tiraron me caí se podrá se podrá brincar con el de nosotros o sea, agarrar el carbón para nosotros yo creo que sí puede estar difícil igual se los tiro ay, me pegaron a mí ay, perdón ah, que se eh jajajajaja el killer, bienvenido buenas noches ¿cómo va todo? ¿cómo estás? ¿Estás dormido de Lurk? Muchísimas gracias, fue ese Lurkazo. Llego atrás, viendo el mundo a redes. Bien tranquilo, desde aquí se matan los demás. Sí, se matan. Todo bien, aquí viéndolos. Los furromalazos, dicen. El de fútbol no me gusta. Como el del hockey. Pero el de hockey, no sé, se me hace más gracioso. El de fútbol es más jodido. Yo prefiero el de fútbol americano. Ese todavía como puedes agarrar el balón, está mejor. De la bola eléctrica, es el más chido. Ese sí me gusta. Vamos a romper todas las reglas del fútbol americano. Yo nunca entendí el fútbol americano. Ahora soy Psyduck. Psy. Y transa con eso. Nada más falta que se agarre la cabeza y ya está. ¿Lo has puesto con su traje de Darth Vader? No lo tengo. Es este raro creo el drop y no me ha tocado. Así es, si a un bicho le ponen un traje de Saruman o el rey brujo, ese lo va a tener que tener. Yo uno de Gandalf. Uno de Gandalf. ¿Gandalf? Lo de Gandalf. Lo de Wight. Deja de Bram. No, porque la que te es más picotina. Ahí no he parado Y ese perro está ahí parado nomás Quítese Estorbe Todavía dicen No jodas hay como 200 animales más Si hay un montón Y según tengo entendido Piensan poner más Si Si pues es el chiste Estar actualizando Cosméticos Pobrecitos Oye que ojete el perrito No hace nada El perro desde el principio Que está ahí tirado en medio No hace nada No Se me durmió Perdón Uy Me pegaron El changuito El changuito Vamos Hola Teu Bienvenido Buenas noches ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va? ¿Cuándo vas a liberar a tus moderadores del sótano? No entiendo a qué se refiere por liberar Si están ahí voluntariamente No entiendo a qué se refiere por liberar a tus moderadores del sótano? Ah, fue desquite Me pegó el chango No, fue yo, perdón Voluntariamente Dentro Momento ¿Se fue el perrito? ¿Se fue alguien? ¿Son nomás tres azules? Uy No, son tres azules No, ¿verdad? Oh, muy alta No, ¿por qué no le das, pato? Uy, dije es la pelota Seguí volando No, no, no No, no, no es cierto Ay, bueno, me falló un poquito Preguntaste, Yejo ¿Cómo le apuntabas a la pelota? No Ah, no, ah Yo le dije que vi el goblanco y le pegué Ah Y con el resultado se me chan Aquí van dos Y se desgraciado me acaba de mentir Buena, buena, buena Vamos Y ¿Es un centro, un centro? No, no Hijo Ah, bueno Al otro lado Vamos, vamos, vamos Mira, por ejemplo Allí en el público Bueno, lo que sé que Godzilla No va a salir Pero hay varios Allí en el público Que según yo Más adelante Van a estar disponibles Ah, me dieron Logro de meter Tres goles Perrito Oh, me dieron Una huevomoneda Mira a los del público Son los que Que creó La comunidad No, el americano El de la abuelita Este está más divertido La abuelita ¿La abuelita le explota? Sí Que padre ¡No, no, no! ¡No! Deja ¿Dónde pegué? Lo mandé para allá Lo mandé para allá Vamos, vamos Qué agresivo Pase, pase, pase ¡Uuuh! ¡Esplota, explota, explota! ¡Corre! Lo tienes, lo tienes Es que me agarró el pato ¡Cámara, pato! Perdón ¿Me quedó? ¡Está sola! ¡Está sola, está sola! Buena El drama con el que avienta la pelotita Uy Me noquearon Y creo que yo noqueé Ahora ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, me quedo otra vez! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Sí! Vamos, quítense ¡Ahí está! ¡Ahora sí, alguien agárrala! ¡Sí! Está chistoso Ese Que es un dinosaurio cavernícola ¡No me agarren a mí! ¡Ah, no! ¡Sí, es mi amigo! ¡Hola, pato! ¿Por qué se quedó pegado? ¡Oh, no! ¡Uh, ahí está! Creo que me falló un poquito la conexión ¿Qué? Creo que me falló un poquito la conexión Porque de repente se quedó así como que frisió Y como pensando ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Dale, David! ¡Corre, David! ¡Uy, que me pegó! ¡Por qué se quedó! ¡Corre, viejo, corre! ¡Agárren a la nutria! ¡No, perdón! ¡No! ¡Ah, me vieron! ¡Corre, perro! ¡Sí, perro! ¡Literal! ¡Ay, me vieron! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, me vieron antes de lanzarlo! ¡No, el perro, el perro, el perro! ¡No, el perro! ¡Y, de gracia, un perro! ¡Ven a tirarme, Dalton! ¡Sólo nos esquima! ¡Todo el tiro igual! ¡No, quedan entre ellas! ¡Muy bien! ¡El perrito ya! ¡Decido! ¡No! ¡Eta! Ella no quiso jugar Se fue uno ¿Ese apareció o no? ¿Uno de ellos? No, no lo voy a aceptar No lo voy a aceptar ¡Ay, no! ¡Dami! Ahí llegó una vuelta ¡Esplota, explota, explota, explota! ¡Sí! ¡Oh, muy buena! Le acaso nada al último al pato No había visto ¡Ah, me dieron un tiburoncito a cabeza! Sí, por ir subiendo de nivel Te van dando galletitas A veces billetes Luego avatares Y... Luego un personaje No me gusta mucho ¿No te gusta mucho el avatar? ¿Ese o este juego? No, ese... ¡Ay, miren ese perrito! ¿Es perro o huesoso? No sé qué es Está muy bonito ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Cuál? ¿El que tiene cuernitos de vikingo? Es el que yo tengo Pero con un traje vikingo ¡Noice! ¡Ay, qué envidia! Yo quiero esa Esa es la skin que yo quiero La de ese pato Y gana, conejo Este conejito ¿Y el que tiene el gato con sombrero? ¿De dónde es? Gato con sombrero Eso es desbloqueable, creo Con sombrero Y la traición ¡No, no, 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 no! ¡Y! ¡Se salvó! ¡Ey, ey! ¡La puerta! ¡Y me morí! Me mató David Lo recordaré No, yo no fui Cuatro patos ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí, guana! También está padre ¡Ey, ese gato De contra mí! ¡A mí me mató! ¿Qué? ¿Siempre? Hasta con plátano primero O sea, si no, Tim No, ya valimos No, ya valimos Se va a romper Vamos todos Creo que Jejo Todavía sobrevivió Dale Dale Al conejo No, ya valimos Todavía se puede salvar Todavía se puede salvar No lo veo Sí, yo tampoco Sube, Jejo Sube Se cae el pincano La bomba Jejo La bomba La puerta Corre ¡No! Vamos Jejo Vamos Se la rompió Se la rompió Sobre todo Pon un cabezazo Y se fueron los dos Sí, le he contado A un conejo Qué mentira Se fue el último Que golpea Por haberme tirado Hijo de Se mato ¿Se mato? A mí sí Con el gato No No La panta De mi gato Hola, muchachos Maldita La gartija Lo vivo No fue mucho Uh, perdón Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Uy, se me rompió Ándele Fue maldadoso Conejo Sí, conejo Asqueroso Ah, está en Kale Igual No había visto Kiler Buenas noches Bienvenido ¿Cómo va tú? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Sálvate tú Conejo Sigue ahí Pero el conejo Sigue ahí Sálvate tú Sálvate Sálvate Me llevo A conejo Sigue la lagartija Bueno No te la busqué ¿Cómo? 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 ¿Cómo pudo Comerir ahí? Qué mentira Ándele Dame gato Cuéntame Puede ser Ya van dos veces Seguidas Me muero A la primera No No Me caigo Me caigo Me caigo Y me caí Oh, sean Méndigos Méndigos Otra vez El conejo No sé qué Seguro No es que esta vez No hay nadie más Ah, sí, este conejo Bueno Tíralo 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 No 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 Contamos Gané Doble Salud De bienvenida Bienvenida Salud Dale Salud Dale Salud Dale Bien, la maldad de Yejo. ¡Desgraciado! Pero me salvé. ¡Desgraciado! ¡Ayuda, Effie! ¿Quién quedó? El pato. ¡Uy! ¡No, pato! ¡Pato traidor! ¡Corre, corre, corre! ¡Come! ¡Quito el casco! ¡No! ¡Ciste conejo, traí, pato! ¡Y cochino, gato! ¡Kawaii! ¡Adiuntado, pato! ¡Se tomó patito! ¡El gato comenzó a morir! ¡No, me morí! Dice, mira lo que podría... ¡Duck Bay, era un gato filósofo! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡No, no, no! ¡La otra, la otra! ¡Corre, corre! ¡La otra, la otra, la otra! ¿Ah, lo puedes levantar? ¡Yijo, yijo! ¡No, yijo! Gané. Gané conejo. No puedo creerlo. Es que abajo estaba todavía. Maldito conejo. Peña conejo. Me pregunto si de verdad se podrá llegar al nivel 99. No idea. Está medio... Tendrías que ganar todas, ¿no? Porque siento que es como lento, ¿no? Diciero demasiado. Cuidado. ¿Dónde está? Cuidado. 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 Creo que esto es lo que me aviento y ya le puedo. Dale. Otra madrugada mañana. ¿Qué? El tiburón. No sé si ven el tiburón que tiene como un peto y una coronita, ¿saben? O sea, es de algo en específico. Ah, mejor de la tienda. Ah, no. Sí, pero como un referenciado. Pareciera como de Aquaman, ¿no? Entonces. Lo siento es. Sí, 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 sí. Ándale Él se subió bien, ¿verdad? No ¿Y usted qué hace aquí arriba? Todavía no es tiempo Ay, mira, Tori Ahí está ¡No! Me mando a volar ¡Come, come, 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 come ¡Alele! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió! ¡Uy, no! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Nayo, bienvenido, 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 buenas noches, como a todos, ¿cómo estás? Gracias por esa raíz ¿Qué cuentas? ¡Nayo! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy? Se me parece súper chistoso con el sonido de cuando están comiendo Adiós y lo agarraron y hijo traído como vamos oh, mi evento tíralo, tíralo, tíralo se me hace bien chistoso cuando los están jalando y que les pegan el golpe como que hice no, 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 no y cochino ya aguanta, ya aguanta tíralo, 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 tíralo tíralo, 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 tíralo bueno, a mí no la paloma, cárgalo, cárgalo tíralo, tíralo, tíralo y, lo huevo y, me pegó no, 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 no no, 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 no importa, no importa solo no aceleres, no aceleres no hagas sprint para que no te acabe la estamina es trampa, los tiburones nadan no, no es trampa David, miren nada más el odio con el que me pegó David en la rodilla mi espalda de al lado no, asáltame déjalo quién, qué defensivo es ese jejo es David vamos, pégate, pégate no ¡No! ¡Vamooo! ¡Agárrate! ¡Noooo! ¿Dónde estás? Ya, me aventaron. Llego. Sí, llego. ¿Qué tal? Jajaja, te chorie. ¡No! Agárrate, agárrate. Ya se fueron. Métete en el asiento. El asiento de enfrente. Tendré con una... Nooo, tú me lo. Nooo. Jajaja. 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 Nooo. Nooo. Jajaja. 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 Uy, uy, uy. Se viene uno con martillo. Y. O. ¡Súper bot! Jajaja. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sube, sube, sube usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien! 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 ¡Un gorila! ¡Un gorila! voy a todos y medio 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 y el gorila creo que ya no alcanza y malditos y fue david y fue david y yo lo escuché yo lo escuché con ese odio no fue yo no tenía dinero no 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 cocino vamos 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 tiburón vamos tiburón no me defraudes tiburón tiburón sin me pegaron que se supone que es el pan en un festejo de que ya con eso nos enteramos y exquisito no 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 un cabezazo, un cabezazo y fin se muero primero y quien gana nooo nooo que bueno buenisimo ahi ahi esta pues bueno yo aqui le paro y yo me retiro ustedes quieren tambien pararle? o quieren seguirle? descanse, buenas noches se cuidan buenas noches adios quieren seguir jugando? o ya aqui le paran? no se una mas una mas ya casi me tengo que ir dale bueno gaby bienvenido buenas noches como va todo? como estas? no recordaba que animal planner fue tan violenta en la tele no se yo recuerdo cuando ponian animales bonitos y los destripaban los leones mientras estaban vivos me un Miren, ahí está Naru otra vez. Cambi. Yo quiero ese tiburón. Ahí está el conejo con el caperucito. ¡Tamá! ¡No! El tiburón me tumbó. ¡No! ¡Qué mal equipo! ¡Ahí va! ¡Hay un infiltrado! ¡Hay un infiltrado! ¡Se ha quitado todo! Se infiltró el tiburón, me parece, pero como que no es muy bueno. ¿Es tonto en eso, eh? No, acá hay uno. ¡Ah, ya agarra este tiburón! ¡Ah, ya agarré! ¡No! ¡Quieres que me da tu hueco! A ver... ¡No! ¡Me caí! ¡Qué buena infiltración! Yo le esquivaba la destripación. ¡No lo van ganando! ¡No lo van ganando! ¡No lo van ganando! ¡Ah, no sé por qué ahora me he podado sin... ¡Ah, no! ¡No lo van ganando! ¡No es muy buena técnica aquí! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, no se están frenando! ¡Yo freno! ¡Yo freno! ¡No! ¡Me tumbaron! ¡Oh, aquí no está! ¡Me quema! ¡De gracia, me quemó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me pregunto si cuando he hecho los cuerpos también te cuenta como... ¡Carbon! ¡Sí te cuenta! ¡Sí? ¡Yo te salvo! ¡No, yo lo veo! ¡No, no, no, no! ¡Nuestro al lado! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, le dije! ¡No, no, no! ¿Acá hay rojos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me alcanzamos! ¡No, lo rebasamos! ¡Me está! ¡Se niega a hacer quemado! ¡Ahí está! ¡Me están frenando! ¡También las freno! ¡Y me matan! ¡Tenemos patasado! ¿Quién ganó? ¡No! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Y el perro desgraciado! ¡Un buen pato! ¡No! ¡Vamos! ¡Y se me caí solo! ¡Vamos ganando! No vamos ganando. Buena. Estuvo más reñida. Eh, ahora sí. Listo. Uy, ya casi soy nivel 20... ¿24? Ah, sí, 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 sí. ¿Tú ya entonces, David? David. David sí, así. Yo ya. ¿Tú viejo quieres una más? Tú no más, sí, yo. Sí. Vale, nos vemos. Buenas noches, David. Muchas gracias por andar por acá. Que descanses. Buenas noches. Adiós. Bye. Vamos a darle. Y ya con eso creo que alcanzo a subir a 24. ¿Qué? Y ya consicor. Y ya consicor. ¡Voy! y terminamos con mi gatito favorito si eres tú vamos perrito vamos visten visten Ahora sí, ya me voy Buenas noches, David ¿Me alcanzó para el lori? ¿Para el lori te alcanzó? Oh, qué envidia Buenas noches Y no 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 Avientenlo, avientenlo ¿Qué somos? ¿Rojos o azules? Azules Hijo de tu madre A punto estaba de aventarlo Ah, qué mal tiene, tengo ¿Pero por qué el rojo viene acá a tirarlo? Ya me confundí de qué lado se supone que tenemos que tirar ¿Dónde está la pelota? ¿Están llevando a la de nosotros? Ah, ok, está bien Ahí está ¡Muchichiii! ¡Suscríbete! ¡Ay, me noquearon! ¿Quién quedó con la bolita? ¡Toma! ¡Yijo, yijo! ¡No, la nutria! A mí no me gustan las skins doradas porque por alguna razón no las puedo ver bien cuando hay un montón de animalitos. ¡Tonto! ¡Llegaran a la nutria! ¡No! ¡Perdón, yijo! ¡Me bloqueaste! ¡Perdón! ¡Compló! ¡No! ¡No! Efecto. Desde ahí se puede aventar. Voy a intentarlo aproximadamente. ¡Vamos, mames! ¡Vamos, vamos, perrito, vamos! ¡No! ¡No! Está muy reñido esto. Ojalá pudieras escripear la animación esta. Que está divertida pero después de un rato ya no tanto. ¡No! 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 Qué buen tino tiene ese perro Ese perro le está pegando a todo el mundo ¿Volviste a pegar? Sí, perdón Fue retrasado No, ya sabía yo Vamos viejo, tú puedes Uy, qué mal tine No Y de gracia Después de esta corta stream Sí, yo creo que después de esta corta stream Terminamos tempranito No, mon perrito Vamos, vamos, vamos Sí, sí No, yo creo que después de esta corta stream Uy, ganaba Bueno, a ver si alcancé a pasar a nivel 24 Ay, me pegaron Ahí estamos Sí, me dio un galletitas A ver si alcancé Voy al bañito yo creo Ok, me llevan un avatar de oso Me llevan un huevito Y ya Ok, ay vengo No me tardo porque me estoy haciendo de baño Me llevan un ratito Me llevan un ratito Me llevan un ratito No me llevan un ratito Gracias, mi papá Y luego ¿Vamos A ver O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena idea. Igual ahí tengo el tablet. Bueno, igual me despido. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Yo creo que todos los que salieron hoy me gustan. Este también me gusta, pero este sí vale monedas de verdad. Ay, este también me gusta. Yo quiero este. Supongo que van a estar rotando. No los necesito ahorita, ahorita, ahorita. Pero el que voy a comprar yo creo que es el de Naru primero. Y después ahorro para el de Ori. O no sé si es el al revés. Igual tengo cinco días. Me voy a esperar. No lo voy a comprar luego. Luego me voy a esperar a ver cuánto puedo ahorrar. Y ya le damos. De mientras vamos a usar el huevito. Muchas galletitas. Igual si te fijas se ganan bastante rápido. Este me gusta. Vamos a ponerle postuto por si acaso. No, ya sé. Yo ya junté para Naru, pero no lo gastaré. ¿No te gusta ninguna de las que están aquí? ¿O estás esperando como que a ver qué vas a gastar? Porque yo me he estado gastando tanto las galletitas como el dinero. Este, por ejemplo, se me hace muy chistoso. Este yo lo quiero. Este también, pero este cuesta dinero de verdad. Este también me gusta, pero no tan... Y este también lo quiero. Pero decía según yo en el tweet que te pasé... Bueno, no en el tweet, en el Discord que te pasé el screenshot. Que este va a salir la próxima semana como un reto de las weekly. No sé qué tan jodido vaya a ser. Pero en lugar de gastarme las galletas, quiero arriesgarme. Y ver si en la siguiente semana me lo puedo sacar en los retos. Pero ahora voy a ahorrarlo. Y hasta el último día decido... Ay, ¿por qué este no me salió? Sí, sí, lo tengo. Mía, sí me salió este. Lo de acá me gané. Avatares. Me gustaría que estuviera el gato. El gato negro. O el gato Garfield también. Me pregunto si tendrá un máximo de screenshots para sacar. Vámonos, podemos hacer. Dice, no me interesan. Yo ya junté, pero no los gastaría. No me interesan. Pero sí te comprarías una si te llama la atención. ¿De cómo va esa fiesta de animales? ¿No hay pollo? ¿Pollito? Creo que no hay, eh. A ver. Lo que hay es un ganso. Mira, está el perrito. Un cocodrilo. Está el gatito. Tienen, cada uno tiene diferentes skins. Esta me gusta, no me había fijado. Ah, es que es... Me las pone todas con razón. Está el patito. Un conejo. Un unicornio. Un ganso. Un gorila. El perrito. Tigre. Perquito. Vaca. ¿Alce? ¿Reno? ¿Mus? Creo que es un reno. Un, este... ¿Terrier? ¿Qué se llaman estos? Una morsa. Un, este... ¿Hachi? ¿Cómo se llaman estos? ¿Akita? ¿Una akita hino? ¿Es un alce? Ok, muchas gracias. Si me gusta... Si me gusta... Si, por ejemplo, una de San Rancagora. Aquí no van a poner cosas cochinas. Un... Mi agarfil. Un perito. Un búho. Otro perrito. Un iguana. Este tiburón está bien gracioso. Un tiburón. Mi gatito. El palomo. Este que no me lo he sacado. Otro tiburón. Un gatito. Un perrito. Y un oso. Según eso, van a seguir metiendo más skins. Bueno, más aparte de skins, más personajes. Deje de llorar, señor. Vamos, no, muchachos. Está muy bueno este juego. Está divertido. Yo lo voy a aprovechar lo más que pueda. Uf, se me trabó. Voy a aprovechar lo más que pueda. Sacarle provecho a Jueguito. Hasta que se muera. Muchísimas gracias a todos por haberse pasado. Gracias por estar por acá. Abraham. Quesito. Y David. Muchísimas gracias por la compañía. Y por jugar acá también conmigo. Se los agradezco mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Quesito. Adrisa. Macero. Mood. Ulrich. Choc. Ferreta. Señor Super. Gaby. Teu. El Killer. Entre Metales. Nayo. ¿Harlet? Creo que también se pasó. Bueno, el viejito que seguía andando por ahí en las sombras también. Killer. No sé si se me olvida mencionar a alguien. Pero si se me olvida mencionar a alguien. No me lo tome en la mano como siempre les digo. Pues a mí se me puede pasar de repente. Pero de verdad que les agradezco mucho. Se nos va. Cuídense. Es que. O sea, terminé temprano. Digamos en la Steam. Pero tarde como para empezar un nuevo juego. Y ahorita no tengo todavía ninguna serie abierta. Entonces no le veo mucho caso a quedarme hasta las once y media. Porque me voy a picar. Cualquier juego que juegue no lo voy a jugar a una hora. Me voy a picar. Entonces cuando estemos jugando este tipo de juegos. Yo creo que sí vamos a cerrar tempranito. A menos de que nos piquemos y seguimos jugando partidas. Pues ahí sí. Pero sí. Muchísimas gracias de verdad a todos. Nayo, muchísimas gracias por esa raid. Creo que todavía tuvimos otra raid. Déjenme ver. No, nada más la de Nayo. Muchísimas gracias Nayo por esa raid. Juraría que había otra raid. Y son las diez y media. Así que podríamos ver con quién nos vamos. Está muy fuerte la música. Siento que está muy fuerte la música. O más bien está muy fuerte en mis audífonos. Yo creo que está muy fuerte en mis audífonos. Amo a bajarle. Está Leo. Está Leo Borg con el Baldur's Gate 3. Está Alferx con Lice of Pi. Está Ángel con el Gran Tripauto. Está César con el Lice of Pi también. No estoy muy segura de quererme spoilear el Lice of Pi. Pi, perdón, Pi. Vamos con... Vamos con... Vamos con Leo. Vamos con Leo y aprovechamos que los saludamos. Porque igual tampoco me molesta spoilearme... ¿Cómo se llama el Baldur's Gate? De hecho no creo que me lo spoileé. No voy a entender nada de lo que dicen. Muchachos, ahora sí. Si gustan acompañarme. Vamos con Leo Borg. Mañana no sé si voy a hacer stream. O sea, sí voy a hacer stream. Pero no sé si vamos a hacer stream de... Este jueguito. O de alguna otra cosa. Mañana por ahí les aviso. Ya saben, si acaso no prendo o prendo tarde. Por ahí en Discord les estoy avisando. Y si hacemos serie. Yo creo que estaríamos empezando con el Gunbrella. Que por ahí Sihiro ya me dijo que son 3 runes de a fuerzas. Así que me lo voy a tomar leve. Y no sé. Tengo varios jueguillos por ahí pendientes. Pero está el Chrono Trigger que me lo regaló también Checo. Está el Noita que me lo regaló el Tío Jay. O Mori, creo que me lo regaló Quesito. Tengo mucho juego, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le hacemos. Mañana nos decidimos. Pero que descansen. Que pasen una excelente noche. Nos estamos viendo mañana. Y todo eso. Adiós. ¿Tiene problemas? De rendimiento. Lo voy a probar ante muchas gracias por decirme. De hecho déjame lo voy descargando de noche. Bueno, sí. Aprovecho. Así. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.